Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Nuevamente nos encontramos queridos radioescuchas de Radio Natividad en esta segunda oportunidad durante este tiempo de la cuaresma. Hace una semana nos encontramos para hablar acerca del origen de este tiempo de preparación, este tiempo caracterizado por el ayuno, por la penitencia y por la oración. Hoy, en esta segunda oportunidad, hablaremos de algunas significaciones que tienen distintos elementos dentro de este tiempo litúrgico de la cuaresma, como lo es el significado del signo exterior de la ceniza impuesto el día miércoles sobre la frente de los fieles que iniciamos este camino de encuentro y de conversión con el Señor y también el significado, la presencia de la liturgia de la palabra, ya no solo el día domingo, sino en cada uno de los días de la feria de este tiempo de la cuaresma. Pero antes, iniciemos invocando la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos, en este momento de meditación cuaresmal, comprender y saber también entender las palabras que Él nos quiere dirigir, no solamente a través de estas meditaciones, sino a través del tiempo de la cuaresma. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos siempre la dulzura del bien y gocemos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como les decía, hace algunos momentos hemos iniciado, a través de Radio Natividad, esta serie de programas durante el tiempo de la cuaresma, con la finalidad de entender un poquito más, de comprender un poquito más lo que implica para cada uno de los fieles que formamos parte de la Iglesia Católica, la vivencia del tiempo de la cuaresma, para tratar de asumir también el significado que tienen los signos cuaresmales en nuestro camino de vida cristiana, especialmente dentro de este tiempo litúrgico del año que la Iglesia nos llama a la conversión, a la preparación, al ayuno, para la celebración del misterio del Cristo, del ungido, del Mesías, muerto y resucitado por cada uno de los hombres. Hablábamos la semana pasada del origen de la cuaresma, cómo se inició hace muchísimos siglos, en la época primitiva de la Iglesia, este tiempo de preparación, cómo se inició este tiempo de ayuno, con los días sábado y viernes, que son los que nosotros conocemos como viernes santo y sábado santo, como días de ayuno en el cual la comunidad cristiana reunida, oraba y ayunaba por aquellos que el día de la Vigilia Pascual recibirían el sacramento del bautismo, y con este sacramento incorporado entonces a la Iglesia, nuevos miembros de la Iglesia. Es la Iglesia que ora por sus miembros, la comunidad que ora por aquellos que están en camino, por aquellos que se encuentran dentro del camino espiritual de la vida cristiana. Y hablábamos nosotros también un poco acerca de los evangelios que correspondían a cada uno de los domingos, de las semanas que fueron formando parte del tiempo de la cuaresma, los evangelios de la tercera, cuarta y quinta semana, que fue el tiempo que la Iglesia romana alargó a partir de estos dos días de ayuno, de sábado santo y de viernes santo. Se alargó la cuaresma por tres semanas. Y recordábamos la presencia del evangelio en el tercer domingo, de la mujer que encuentra, de la samaritana, que encuentra a Jesús en el pozo, del evangelio del cuarto domingo del tiempo de la cuaresma, el ciego que le dice a Jesús, Señor que vea. Y luego el evangelio del quinto domingo que precede al domingo de Ramos, aquel donde se nos narra la narración del amigo de Jesús, de Lázaro, que es el evangelio que pone el punto final para que los fariseos tomasen la decisión, tenemos que matar a este hombre. Y luego, las otras dos semanas que se le agregaron al tiempo de la cuaresma, que nosotros llamamos segunda y primera, en la cual corresponden los evangelios a la segunda, que lo escucharemos el próximo domingo, el evangelio de la transfiguración. Jesús que sube con Pedro, Santiago y Juan a un monte y se transfigura. Y allí en la teofanía manifiesta su gloria. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y el evangelio del primer domingo que acabamos de escuchar, el domingo que pasó, el evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y esta es la estructura fundamental del tiempo de la cuaresma. Pero pensemos ahora al día a día de la cuaresma. Pensemos ahora a las ferias de la cuaresma. Los evangelios de estos días están ciertamente precedidos por un signo que conocemos y que ha formado parte de nuestra historia, a tal punto de convertirse en casi un momento obligado de nuestro quehacer. El miércoles de ceniza. El signo de la ceniza. Primero, ¿qué significa la ceniza? La ceniza, dentro de la historia veterotestamentaria, dentro de la historia del Antiguo Testamento, ha significado ya penitencia. En distintas ocasiones, donde el pueblo de Israel ha roto la alianza con Dios, los profetas que Dios suscitaba en medio de su pueblo, y no solamente los profetas, sino también otros reyes y otras personalidades importantes dentro de la historia del pueblo de Israel y dentro de la historia de los pueblos que circundaban al pueblo de Israel, en tiempo de perdón, en tiempo de conversión, en tiempo de reunir o de reestablecer nuevamente la alianza con el Padre Dios, se vestían de sayal y se cubrían de ceniza como signo de penitencia. Luego, la Sagrada Escritura, que fundamenta esta tradición viva de la Iglesia, es asumida dentro de la liturgia. Y los cristianos comenzaron también a utilizar el signo de la ceniza como momento en el cual se ingresaba a un camino penitencial con la preparación al tiempo pascual, al tiempo de la resurrección de Cristo. ¿De dónde viene la ceniza? La ceniza viene del ramo bendito que se quema en los días previos al miércoles de ceniza, y ese ramo bendito es aquel ramo que se bendijo el año anterior, el domingo de Ramos. La palma seca, la palma que ya está marchita, es quemada para transformarla en ceniza, y con eso es que nosotros realizamos este sacramental de la Iglesia. No es una ceniza que proviene ni de una estufa, ni de ningún otro sitio donde se producen cenizas de diversos tipos. Es el ramo bendito, la palma, que es quemada para ser impuesta sobre la frente y sobre la cabeza de los fieles que iniciamos el miércoles de ceniza el camino de preparación para la Pascua. Y también tiene un significado muy importante, la ceniza es signo de humildad. Humildad es verdad. El hombre que fue creado de la tierra y a la tierra regresa, con la muerte regresará el polvo. Es la humildad de reconocernos criaturas hijos de Dios. No somos eternos, no somos para siempre, no somos Dios. Somos los hijos de Dios que necesitamos la conversión. Y el que se convierte tiene que necesariamente pasar por el camino de la penitencia que implica la humildad. No hay verdadera conversión, no hay verdadero encuentro, no hay verdadero perdón si nosotros no hacemos el camino de la humildad. Colocaban los padres de la iglesia algunos ejemplos bien interesantes acerca de la humildad que significa la ceniza. La palma que se eleva muy alta, la palma que se erige fuerte, verde, frondosa, cuando se seca, muere. Muere y es quemada y se transforma en ceniza. Eso, esta imagen, significa la humildad del hombre. El hombre por mucha fama que acumule, el hombre por muchos bienes que acumule, el hombre por muchas empresas que inicie, que se hierga muy alto como las palmas en el desierto o en el llano, será reducido nuevamente por la muerte a ceniza. Y eso es una de las motivaciones a la conversión. De hecho, cuando el sacerdote impone la ceniza, una vez bendecida, sobre la frente o la cabeza del fiel le dice, conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, fuera los criterios mundanos de nuestro corazón, fuera los criterios mundanos de nuestra mente, fuera nuestra propia autodeterminación y que nuestra determinación sea entonces el Evangelio. Convirtámonos al Evangelio. Y segunda fórmula que utiliza, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Es decir, la humildad con la cual la palma, se reduce a ceniza, tiene que ser para nosotros ejemplo, humildad de camino, humildad para pedirle a Dios perdón y humildad también para nosotros reconocernos pecadores ante Dios y ante los demás con el fin único de poder llevar en esta vida el testimonio cristiano de que nos convertimos por amor a Dios. Tengamos muy siempre presente las palabras del momento de la imposición de la ceniza junto con el gesto de la ceniza. Somos del polvo y al polvo regresaremos, pero no nos perderemos, sino que con la conversión regresaremos no solamente a la tierra, sino que nuestro espíritu y nuestro cuerpo resucitado luego regresará al encuentro con Dios. Otro signo que encontramos dentro del tiempo de la cuaresma a nivel litúrgico son las lecturas que van ocupando los distintos días de las ferias, es decir, los días que se encuentran entre los domingos del tiempo de la cuaresma. La lectura del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y así sucesivamente van indicando al fiel que ha ingresado a través del signo de la ceniza al camino penitencial, al camino de ayuno y al camino de oración de la cuaresma nos van indicando ciertas ideas o ciertos criterios que nos van a ayudar en el día a día para progresar en este camino cuaresmal y en este camino penitencial. Quisiera detenerme un poco en los evangelios de esta primera semana del tiempo de la cuaresma. El lunes, el primer lunes de cuaresma. El evangelio que se nos presenta es el de Mateo, sobre todo los últimos capítulos de este evangelio cuando Jesús les dice a sus discípulos que al final de los tiempos regresará el Hijo del Hombre para separar las ovejas de los cabritos, para separar el bien del mal, para separar los buenos de los malos. Y aquí ya la liturgia nos está dando entonces un punto de referencia para este día. Pensar al bien que debemos llamar bien y al mal que debemos llamar mal. Una de las cosas que quedan bien claras en este evangelio es que Jesús no llama al mal bien ni llama al bien mal. Una de las tentaciones que nosotros podemos tener en nuestro camino, no solamente cuaresmal, sino en nuestro camino de la vida cristiana. El bien es el bien y el mal es el mal. No podemos identificarlos. Muchas veces tenemos nosotros la tentación de llamar al bien mal. Cuando alguna persona está realizando algún bien, algo bueno, algo bondadoso, que pone en evidencia el mal de nuestra vida, tenemos la tentación y tenemos la posibilidad también de llamar a eso que es bueno, malo. No porque sea objetivamente malo, al contrario, es objetivamente bueno, sino que pone en evidencia la maldad o la falta de amor en nuestras vidas y podemos caer simplemente en la tentación de desacreditar el bien de los demás. Mucha gente hace el bien. Nosotros sumémonos también a realizar este bien que Jesús luego al final de los tiempos llamará ovejas y evitemos el mal que Jesús al final de los tiempos llamará cabritos. Jesús coloca allí también el evangelio del lunes de la primera semana una referencia. Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo en verdad lo hiciste. Cuando no hiciste el bien a uno de estos pequeños, en verdad les digo que conmigo no lo hiciste. Entonces, para iniciar la semana del primer domingo de cuaresma, el bien, buscar el bien, realizar el bien y llamar al bien bien y al mal mal. El día martes, el evangelio que se nos presenta es el de Lucas, el de la oración, el Padre nuestro. Los discípulos, que el lunes aprendimos a llamar al bien bien y al mal mal y a realizarlo en cada uno de nuestros hermanos, nos introducimos entonces en la oración. Nos está diciendo entonces la iglesia, no podemos realizar el bien y dejar la oración. Por eso está allí esa lectura que nos enseña el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Son las palabras que el mismo Jesús enseña a sus discípulos de hace dos mil años, pero que a través de la iglesia llegan también estas palabras de oración a cada uno de nosotros. No podemos pretender iniciar un camino de cuaresma en el cual realicemos el bien y en el cual nosotros no tengamos presente la oración, especialmente la oración del cristiano, en la que llamamos a Dios Padre nuestro y en la que ponemos como condición perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si prestásemos mayor atención a los evangelios de estos días, qué fácil se nos va haciendo entonces el camino de recorrer durante esta cuaresma. El día miércoles, el evangelio nos presentaba una lectura bien interesante. Los fariseos le pedían un signo a Jesús. ¿Qué signos tenemos para saber que el camino que estamos siguiendo es el camino de Dios? Podríamos nosotros preguntarnos, como hace dos mil años aquellos le preguntaban a Jesús, danos un signo para que creamos entonces en ti. Y Jesús entonces les va a dar citando el Antiguo Testamento un signo que tiene su prefiguración en el Antiguo Testamento. Y les va a decir Jesús, no se les dará a esta generación otro signo que el signo de Jonás. ¿Y cuál es el signo de Jonás? Jonás, recordamos muy bien la historia, es enviado por Dios como profeta Nínive para que se convierta. Jonás no quiere ir porque no quiere que los Níniveitas se conviertan y entonces Dios los perdone. Y entonces, después de que tiene sus altercados y sus luchas con Dios, va. Y Jonás, en esa travesía, es tirado al mar y es tragado por un monstruo marino y tres días permanece Jonás en el vientre del monstruo marino. Ese es el signo. ¿Y en qué lo encontramos nosotros? En Cristo, que estará tres días ya no en el vientre del monstruo marino como Jonás, sino en el vientre de la tierra. El signo que se les dará y el signo que se nos dará a nosotros, especialmente en la Pascua que estamos preparando, va a ser Cristo muerto y resucitado. Ese es el signo. Y Jesús lo advierte. Resumiendo entonces el lunes, hacer el bien a los pequeños. El martes, perseverar en la oración. Y el tercero, no andemos buscando signos extraordinarios. El signo está ya presente. El Hijo de Dios muerto y resucitado. Presente en cada celebración eucarística. De lo contrario, no vamos nosotros a entender. Si nosotros no aprendemos a leer el signo de Jonás, que prefigura la muerte de Cristo y su permanencia en el vientre de la tierra y luego su resurrección, no vamos a entender por qué vamos a hacer el bien a los hermanos y vamos a perseverar en la oración. El día jueves se nos presenta el evangelio nuevamente de Mateo en el cual el evangelista nos narra las gracias que Dios va dispensando a aquellos que tocan la puerta, la gracia que Dios va dispensando a aquellos que buscan y encuentran y las gracias que Dios va dispensando a aquellos que piden y se les da. Son muchas las cosas que vamos a necesitar nosotros no solamente de carácter material sino también de carácter espiritual para continuar nuestro camino hacia el segundo domingo del tiempo de la cuaresma hacia la transfiguración. Pero vamos a necesitar una cosa importante la conciencia de la confianza en Dios que a todos nos da que a todos abre la puerta que a todos escucha en su debido momento para no desfallecer en el camino porque de lo contrario dejaremos la oración que nos ayuda a hacer el bien a nuestros hermanos y que nos alienta también el signo de Jonás la presencia de la Eucaristía confianza en Dios perseverancia en el tiempo de la cuaresma y paciencia para que nuestra vida vaya progresando dentro de un camino espiritual bien concreto en esta cuaresma el día viernes el evangelio es bastante duro y está relacionado con el de con el del día jueves Jesús hace un fuerte reclamo a aquellos que somos sus discípulos y que y que hemos iniciado este tiempo este camino hacia el encuentro pascual tengan cuidado de que su justicia no sea como aquella de los fariseos y comienza a hacer entonces una serie de comparaciones Jesús entre lo que se dijo en el nuevo en el antiguo testamento y lo que él viene a darle plenitud entonces en el nuevo testamento saben ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente yo en cambio les digo advierte Jesús que aquel que le golpea la mejilla le coloque la otra o si tu hermano te dice caminemos un kilómetro acompaña a los dos es decir cambio de mentalidad cambio de lógica la lógica que Cristo revela nuevamente y de manera plena en los escritos evangélicos y en los escritos del nuevo testamento de lo contrario no entenderemos nada de la oración de lo contrario no entenderemos nada del bien a los hermanos de lo contrario no entenderemos nada del signo de Jonás y mucho menos del por qué perseverar si no cambiamos los criterios del corazón y los criterios de la mente esto no significa que Cristo anula el antiguo testamento sobre todo la Torah la ley y los profetas al contrario el mismo lo dice no vengo a eliminar o anular la ley y los profetas sino que vengo a darle su pleno cumplimiento su plena realización solamente en Cristo y en la lógica del evangelio vivida comprendiendo los evangelios del día a día de este tiempo cuaresmal podremos ir perseverando y asumiendo un verdadero compromiso de conversión en este tiempo de la cuaresma y finalmente la lectura del evangelio del día sábado nos introduce en los nuevos mandamientos que Jesús va dando a sus discípulos cuando Jesús les dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo eso lo citaba el antiguo testamento yo en cambio les digo amen a sus enemigos amen a los que los odian y rueguen por los que los persiguen para que sean hijos de su padre celestial que es la oración que Cristo en el evangelio del martes nos decía y es la lógica la lógica de los hijos de Dios amémoslo entonces con caridad fraterna en este tiempo de cuaresma para que seamos hijos del padre Dios que está en los cielos y concluye el evangelio del sábado que antecede al segundo domingo del tiempo de la cuaresma con la frase sean perfectos como vuestro padre celestial es perfecto y que significa la perfección significa la santidad significa la vida de Cristo en nosotros no significa que no nos equivoquemos nuestra humanidad está marcada por la huella del mal y por la huella del pecado pero la gloria de Dios y la santidad de los hombres precisamente se manifiesta en que nosotros libremente y por amor características fundamentales de este tiempo de la cuaresma vayamos escuchando la palabra de Dios que nos va a permitir ir alcanzando con la gracia divina con la ayuda de la iglesia y con la ayuda de la comunidad cristiana la perfección es decir la santidad o si quisiéramos decirlo de otra manera la imagen y la semejanza de Dios en nosotros ponerla de manifiesto a los demás y de esta manera entonces seremos introducidos al evangelio del segundo domingo que es el evangelio de la transfiguración el evangelio en el cual nosotros representados en Pedro en Santiago o en Juan subiremos subiremos el monte Tabor y en el cual a través de la teofanía que allí se manifiesta y que nos narran los evangelios sinópticos de Mateo de Marcos y de Lucas contemplaremos la gloria divina para tomar fuerzas y perseverar con ánimo en las enseñanzas de los evangelios de esta primera semana y poner con esperanza también no solamente el camino de la segunda semana del tiempo de la cuaresma sino también el camino hacia la Pascua de este año y el camino hacia nuestra Pascua definitiva hacia nuestro encuentro con Dios en el cielo y en la eternidad pidámosle de manera especial a la Santísima Virgen María que nos ayude a todos nosotros a la mayor comprensión de los misterios de la fe durante estos días nuestra Iglesia de San Cristóbal estará celebrando un acontecimiento particular y especial la presencia de María de la Consolación María que camina en la historia y en la evangelización del pueblo del Táchira pidámosle a María que nos ayude a guardar todas estas cosas en nuestro corazón y que nosotros podamos también junto con ella hacernos fieles discípulos del Señor para perseverar con ánimo esperanza y en la oración ayudados por la comunidad cristiana en este progreso espiritual que juntos queremos hacer para encontrarnos con el Cristo Pascual para encontrarnos con el Cristo resucitado para encontrarnos con el Cristo que es la promesa y el cumplimiento de la alianza de Dios Padre con todos los hombres para concluir este segmento de esta semana yo los invito a que hagamos una oración especial en nuestras familias durante esta semana durante este tiempo los invito a que como familia también participemos de las celebraciones eucarísticas que participemos también de los actos de piedad que la iglesia va organizando y que van manifestando juntos las características propias penitenciales de este tiempo participemos a la celebración de los viacrucis que nos ayudan a contemplar el misterio de la cruz en la vida del cristiano participemos también a las actividades de carácter caritativo de carácter misericordioso en los cuales nosotros compartimos con los más necesitados no lo que nos sobra sino lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado y con ello queremos compartirlo cerquémonos también al sacramento de la reconciliación al sacramento de la confesión que concede a nosotros el perdón de los pecados y concede también la gracia para seguir realizando en nuestras vidas el misterio cristiano y la presencia del evangelio encomendémonos pues en las manos de Jesucristo para que podamos seguir con él el camino que va hacia Jerusalén y encontrarnos no solamente en el calvario sino en el sepulcro vacío y a través del sepulcro vacío con la iglesia que nace y que surge del misterio de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés le pedimos al Señor en un momento de oración que nos ayude a todos nosotros amar el evangelio a escuchar el evangelio y a poner en práctica el evangelio se lo pedíamos en la oración colecta del domingo primero del tiempo de la cuaresma Señor danos la luz necesaria para entender un poquito más estos misterios de nuestra fe y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y a María Santísima que nos ayude en este camino de santidad que es nuestra meta y nuestra definitiva patria en el cielo el encuentro con Dios y la vivencia de la vida de Cristo en nosotros ya aquí en la tierra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María Madre y compañera del camino cuaresmal ruega por nosotros y la bendición de Dios todopoderoso les acompañe y les bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén todos a participar entonces de las eucaristías y de las celebraciones de este tiempo de la cuaresma asumiendo con alegría el compromiso propio de este tiempo del ayuno de la oración de la penitencia unido como decíamos a lo largo de esta predicación a la liturgia de la palabra al Evangelio que nos va indicando en el día a día el bien de hacer para vivir de manera profunda este tiempo de cuaresma hacia el encuentro con Cristo vivo y resucitado que el Señor les bendiga y les acompañe siempre de la unidad y le hubié ese día Серdo y le hubié porensen a lo largo de la unidad y le hubié por invisible la yan